¿Apareció el perro Wilson? Circula nuevamente este video. Algunos usuarios en redes sociales creen que podría ser el héroe de cuatro patas que se perdió hace más de un mes en la selva entre el Guavillare y Caquetá. No termina la incertidumbre por la situación del perrito. Cada vez aparecen más videos con los que se hacen comparaciones pero nada oficial que confirme la anhelada noticia del paradero real de Wilson. No hay rastro de Wilson, fuerzas militares sobre la búsqueda del perro rescatista. En redes sociales circula un video de un perro con las mismas características de Wilson deambulando por Caquetá, muy cerca del lugar donde encontraron a los cuatro niños indígenas. Wilson! Wilson! Venga Wilson! Apareció! El guía canino de Wilson sigue en la selva. Las personas que han tenido un animal de compañía saben que el vínculo que se genera con estos seres es único, inquebrantable y, en algunos casos, supera fronteras. Esto fue lo que sucedió con el guía canino de Wilson. Según las fuerzas militares, el guía canino, el soldado profesional Christian David Lara, no ha salido de la selva desde que Wilson se perdió. El pastor belga Malinois creció con su guía y nunca se ha separado de su lado. Él no ha querido salir del área hasta encontrar a su perrito. Esos binomios generan un lazo de toda la vida. Es un lazo impresionante donde la lealtad es fundamental, indicaron las fuerzas militares. De hecho, a Wilson le están dejando prendas de su guía canino en la selva. De esta manera, las fuerzas militares esperan que el canino siga el olor de la ropa de su compañero Lara y pueda ser encontrado de una manera más rápida. Cabe resaltar que los canes tienen entre 200 y 300 millones de receptores olfativos. Los humanos, por otro lado, solo tenemos 5 millones. ¿Wilson puede sobrevivir en la selva? Aunque los uniformados confiaban en que Wilson sortearía serpientes, pumas, jaguares y otros depredadores que rondan la zona, hoy esa posibilidad es incierta. Me invade la tristeza. Saber que es un hijo de casa y que es el único que no pudo salir del área después de un resultado tan bueno, se lamentó el soldado Elvis Porras, instructor canino de la Escuela de Ingenieros Militares. Son pocas las probabilidades de que el perro sobreviva. No es la primera vez que esto pasa, se han perdido compañeros, pilotos, pero, nunca nos había pasado algo así con un canino y Wilson tenía un espíritu imbatible, indican las fuerzas militares.